Bueno, solamente tuvo como reacción en la primera jugada del partido cuando Fano picó una pelota y la porfeó, lo aplaudió luego tranquilo. La tiene Juno Ross, aguantó bien Ross, la pelota viene sobre el área. Maime, Doni Neira, la tiene Doni Neira. Aguanta bien Doni Neira que juega hoy en la mitad de la cancha. La pelota viene para Candelo, descargó bien Candelo con Doni Neira. Se viene universitario, la pelota para Fano, bien paradito Santiago Salazar, Arakaki, Martín Liguera. Se muestra el uruguayo, aguanta bien, pone bien el cuerpo, soportó la marca de Molina, juega ahora con Jairo. Yair Iglesias, 12 minutos de fútbol en CMD, el clásico del fútbol peruano la tiene Martín Liguera. El Charapa, otra vez pasó Liguera para la devolución. Iglesias, ahora el que la tiene con paciencia y salianza, la pelota la tiene habilitado, no. Eres el tercer asistente, Alberto, en esta posición, casi, casi. Estamos adelantados. Esta es la... Cambia la cuota de tu crédito cuando quieras. Nuevo crédito a negocios del BCP. Pegamos la repetición, nudo penal decíamos en este último reclamo de la gente de Alianza Lima. Pegadito al clásico, a los locos, Vizcarra y Porras para llevarnos la final del oeste de la NBA, Phoenix San Antonio. ¿Te gusta el básquet, Pedro? La verdad, la verdad que no, dímelo, con todo, normal. No mucho, ok. Aquí el voley, ¿no, Fernando? Entre el básquet y el voley, el voley. Pobre Vizcarra, no lo va a ver nadie hoy día. El lateral lo va a hacer Molina. Yo lo veo, yo lo veo. Ok, yo tambor, yo tambor. Mayer Candelo, lo anticipó Jairo, que presionó bien. La tiene el liguero, le pegó al arco. Otra vez seguro. No da rebote, José Carballo. Con todo lo que me gusta del fútbol, si el básquetbol de la NBA no es el espectáculo deportivo más espectacular, discúlpenme la redundancia, no sé cuál puede ser. Me parece que es una cosa de otro planeta. Lo vamos a ver después. Ahora activa tarjetas Movistar Prepago en tu RPM y disfruta de todos sus beneficios. Movistar. Cero a cero el clásico, 14 minutos clavados. Pacheco le dice a Iaida Iglesias que se meta la camiseta. Si se va a poner así va a tener que decirle a varios. ¿Estás con la camisa adentro, Fernando? Siempre. También le dice a Liguera. Tendrá que preocuparse también con los de la U, ¿no? Que el vagón está con el... El vagón juega a la antigua, medias caídas y la camiseta afuera. La pelota arriba. Renzo Benavides que le quiere ganar arriba. Ha ganado Che Vasco. El vagón hurtado. Donnie Neira. Está clarito. Neira le entrega siempre a un trema. Salió bien la U. La tiene el vagón hurtado. Está pinta bien. Se muestra a Fano. Se muestra a Fano para pegarle. Pégale Fano. Le va a pegar Fano. La hizo bien la U. Le pegó mal Fano. Pero la hizo bien la U. Lo aplauden en el banco de suplentes a Fano que ya tiene siete goles. Le hizo dos a Bolo. Hizo un gol en el Callao. Uno en el Cusco. Uno en Tacna. Y dos recientemente al Suyana. Arriba la tiró Joel Pinto. La va a buscar Renzo Benavides. La ganó Benavides. Y la tiene Ross. Molina. A ver quién gana esa pelota. El que la gana para ponerla abajo y jugar un poquito es Junior Ruiz. Pero presionó bien la U. Maime. Candelo. La disposición táctica es similar en ambos conjuntos. Ambos dibujan un 4-2-3-1. En el caso de Alianza Lima. Aquí vemos la última acción por la cual se detuvo el partido. En el caso de Alianza Lima. Los subcuatro al fondo. Delante de ellos están Hayo y Torres haciendo una primera línea. Más adelantados en posición ofensiva. Liguera es el hombre que va detrás del único punta que es Benavides. Junior Ross está muy abierto por derecha. Y Junior Ruiz está atacando abierto por izquierda. En la U la cosa es similar. Cuatro al fondo. Tres de ellos muy jóvenes. Delante está Tony Neira colaborando con Chevasco. Creo que ha reforzado mucho el medio campo la presencia de Neira. Por lo menos en estos primeros minutos. Más adelante. Candelo es el creador por el medio. Maime está atacando por derecha. Lo está haciendo bien. Hurtado lo está haciendo por izquierda. Y Johan Pando queda como referente en punta. La aguantaba bien Benavides. Llega Neira. Fue con todo Neira. Pero igual la pelota le quedó a Universitario. La tiene Maime. La salida es con el debutante Valareso. Chevasco. Doni Neira. Se comienza a mostrar Candelo. Y encontró el espacio. Le ganó la espalda a los volantes. La tiene Candelo. Le va a pegar el servicio. Venía para Fano. Bien paradito. Le dio bien Santiago Salazar. Salas. Y entraba Maime con más posibilidades creo por derecha. El Charapa. Junior Viza. La tiene Alianza. Liguera. Pico Junior Ross. Pico Junior Ross no lo descargó. No quiso largar el Uruguayo. Ahora sí la pelota cortita para Junior Ross. Martín Liguera. El centro que viene para buscar a Benavides. Arriba. Cumple bien hasta ahora en su primer clásico. José Valareso. Héctor Hurtado. Vuelve Pacheco. ¿Cuántos años tiene Valareso, Pedro? 19 años. Cristal. La cerveza de los peruanos. ¿Qué es la verdad? El partido. Es cierto que el miércoles falleció el mago Valdivieso y que hubo fecha el miércoles, pero yo esperaba todavía haber algún homenaje adicional al mago en este clásico. Uno de los protagonistas de la historia de los clásicos, de los primeros clásicos. Juan Valdivieso, arquero de selecciones nacionales, arquero de Alianza Lima, el mago para todos los que estamos acercándose al fútbol. Así pasó en la historia, nos dejó hacer buenos días. Por supuesto, las condolencias ya han sido expresadas a su familia, pero en este momento del clásico, en donde él fue protagonista tan importante y tantas veces, hay que hacer un recuerdo de todas maneras a su tremenda figura que se nos acaba de dejar. Sale medio mareado el colombiano Hurtado, a quien le piden ahora que se suba un poco a las medias, y va a retornar en breve a la cancha. 18 minutos de clásico en vivo por CMB Molina. El Charapa lo trata de presionar un poquito Candelo, aguanta bien el colombiano, Molina, Doni Neira, ya pasó Héctor Hurtado, la tiene Candelo, sigue Candelo, Molina, a ver si la sacan de ahí, la tiró al centro, la dividió para buscar a Miguel Chevasco, no pudo Chevasco, fue arriba Chevasco con quien, con Jairo, ha marcado a falta Héctor Pacheco. Cambia la cuota de tu crédito cuando quieras, nuevo crédito a negocios del BCP. Martín Liguera, Junior Ross, pasó Salas, intenta la individual, Junior Ross, le ganó a Molina, buena, se comió una guacha Hurtado, sin embargo después, mano a la entrega, no sirvió de mucho, entonces el guachón que se comió Hurtado, presiona otra vez, Junior Ross, le puso el cuerpo, había falta, indica a Badier. Cada vez más entonado, Junior Ross. Peluso le dice, Peluso le dice a Línea, ha sido en la raya, dile a Carballo que no se pase, dile. Y el Línea se va a poner exquisito. La va a tirar arriba, José Carballo. Un chimpún rojo, un chimpún negro, arriba. Le pegó con el rojo Carballo. ¿Para dónde? Para Alianza. Casi 20 minutos de clases conmigo por CME. Por ahora, solo por ahora, no hay cuál es, cero por Alianza, cero para el universitario. Se parió la pelota. No hay pelota. Se parió la pelota. Yo no sé si la que cayó en la tribuna norte la devolvieron, y esta que se metió acá al hueco que hay entre la tribuna de Occidente y la cancha, se quedaron sin balones. Los partidos, según el reglamento de la asociación, el equipo local debe poner cuatro balones para que se juegue el partido. La pelota que se perdió, bueno, cayó en el túnel que se para la cancha de la tribuna. Está ahí, nadie la recogió. Ahora Salas ya tiene una, va a sacar. El que va a mover entonces es el Chicho Salas. Cero a cero el clásico que vivimos aquí en CMD, Salas. Molina. Doni Neira. Hay falta, indica Pacheco. Tira libre para universitario. ¿Qué dice Peluso, Fer? Le dice, Renzo, métete al partido. La indicación clara para Benavides. Molina. Balta. Va a presionar Renzo Benavides. La regaló Balta. La tiene Jairo. El servicio para Benavides. ¿Se meterá el partido? No, no se metió. Llegó primero Balareso. Cumple bien. Cerró bien Balareso. Desde la esquina. No desde la esquina. Desde el costado va a mover Alianza de manos. Debió tenerlo un ratito más, Jairo. Yair Iglesias. Jairo. Yair Iglesias tiene tiempo de acomodarse. Levantar la cabecita y tirar un buen centro. Pelota arriba. ¡Está! La peinó Ross. No la pudo meter Viza. Se encontraron los juniors. Falta tonta. Absurda. Un rival de espalda. Cerca de la área. Cerca de la raya, mejor dicho. Para adentro, Alberto. Es chico todavía. Son algunas de las cosas que va a tener que pagar la juventud de esta defensa. Tienen que cometer errores. Tienen que avanzar dentro de su fútbol. De acuerdo contigo. Es una de las cosas que tienen que aprender los defensores de la U. Contra la raya. Inofensivo. No había necesidad de cometer la falta. Volvieron todos en la U. Dos en la barrera. Los dos colochos. El centro del liguero. ¡Va a la caca! ¡Aquí! Casi le costó el gol. Al final fue Jair Iglesias. Había subido a Aracaki. Abajo en el fondo jugará Universitario con José Carballo. Convocado por Julio César Uribe en Alianza. Fernando. Están convocados Joel Pinto, el arquero que es titular. Jair Iglesias. También Junior Ross. Y en la banca de Alianza está también convocado a la selección Joel Herrera. Convocados en Universitario, Pedro. No los encuentra. Ha marcado falta Pacheco. 22 minutos. Cambia la cuota de tu crédito cuando quieras. Nuevo crédito a negocios del PCP. No pudo llegar Jair Iglesias de mano. Jugará ahora José Valareso. La pelota viene para Mayer Candelo. De primera quiso jugar con Chebaco. Primero llegó el Charapa Torres. Puso bien el cuerpito Jair y el que le encontró Junior Ross. La tiene ahora Visa. La devolución para Ross. Terminó siendo muy larga. Se molesta la tribuna. En el fondo jugará José Carballo. ¡Viva! Maestro todavía tiene, ¿no? Fernando, para un rato. Sí, todavía tiene para un rato más. Su ilusión lo iba a alejar seis semanas. Así es que creo que le faltan todavía tres. Arriba la va a tirar José Carballo. La va a buscar a la Kaki también. Fano ganó el de Alianza. Le va a quedar a Renzo Benavides. Venavides con Liguera. Primero llegó bien Miguel Chebaco. Volviendo se la va a encontrar el vagón hurtado. Se muestra Doni Neira. Abajo Salas. Doni Neira. El Charapa. Cumple bien el Charapa. Junior Ross. La marquera de Molina. Neira. Miguel Chebaco. A Candelo. O lo toma Torres o lo toma Jairo. De acuerdo por donde se mueva el que sale en universitario. José Valareso. Uno de los centrales es Víctor Balta. El otro central es el paraguas que es Darío Caballero. Yoche se llamó, recogió bola y le dio amplias instrucciones. Habló largo con él. Cero a cero el clásico. La pelota la tiene Alianza Lima. Yair Iglesias. Santiago Salazar. Cero a cero el clásico. Lo vivimos en vivo por CMD. Darío Caballero. Doni Neira. Encontró el espacio para salir. Fano está mano a mano con Garakaki. Pero Neira decidió jugar con Hurtado. Ha leído bien Santiago Salazar. La tiene ahora el Charapa. Martín Liguera. Jaigo. Yair Iglesias. Elabora Alianza. Sale el equipo de Peluxo. La tiene Yair Iglesias. Martín Liguera. Jaigo. Por el centro está el Charapa. Otra vez Liguera. Es el que conduce Alianza. La pelota viene para Yair Iglesias. Lo va a ir a buscar. Valareso. Bien parado. Valareso de manos va a mover Alianza. Suplentes en Alianza Fer. Esperan para alguna posibilidad. George Forsay. Joel Herrera. Alexander Sánchez. Carlos Segarra. Johan Sutil. Roberto Silva. Que después de mucho tiempo. Exactamente tres fechas. Aparece en el momento del lista 18. Y Aldo El Chese. La tenía Jai. Intentó pegarle. Abajo jugará José Carballo. Perleche le está amarrando los chimpunes a Carballo, ¿no? Ah, no. No es Perleche, pero es de CMD, ¿no? Veintiséis minutos. Veintiséis minutos. Para acá aquí arriba. Impone otra vez condiciones. Molina.